bueno mi gente buenas tardes estamos aquí con el barrio Mace fuimos aquí a grabar a un ranchito aquí a con el Isaac y ya que nos sobró tiempo decidimos pasar un poquito acá al parquecito de acá de Tecate vamos a dar un rol acá venimos a dar pues un pequeño paseo aquí con Chelsea y el Carlos a ver que nos encontramos vemos que está todo fresco ahorita que hay gente acá disfrutando descansando un poquito del viento hay vinticito está rico está sabroso el clima vemos que hay unas parejitas allá hay unos ancianitos hay familias disfrutando acá todo el show este y pues está padre la verdad la fuente pues lo que veo aquí que la fuente está un poquito ya seca como que no lo aprendieron ahorita y vemos que está llegando más gente más familia aquí al lado está padre me gusta lo que estoy mirando yo la neta tenía ya tenía bastantes años que no no venía para acá para el parquecito este de acá de Tecate entonces ya que nos queda de pasada de vuelta pues decimos que vamos a pasar a cada un rol acá con el Carlos para grabar una que otro un blog pequeño blog acá rápido nada más no es un vídeo acá tan tan grande entonces ahorita vamos a ir a llantar las letras para tomarnos unas fotos aquí está como pueden ver aquí está la fuente está un poco seca aquí está un poco más hay agua ¿Llevar Carlos? Vamos a probar Carlos Allá va con la Chelfi Vamos a ver como graba Ya está grabando Allá están los metros Vamos a ver A que me tomo la foto de Carlos Allá Yo le tomo la foto de él Allá Están los que sí que vienen a estar abiertos Están ahí donde Están como los que miramos ahorita con el Isaac Ahí están grabando a conocerse Y la gente sí venimos un poquito cansados Porque estábamos Allá en el rancho con el Isaac Y sí venimos un poquito cansadillos Nos asoleamos allá Porque estuvimos casi temprano Pues como de la mañana Pero nos levantamos temprano Allá adelante a las 7 de la mañana El Carlos ya pasó por mí Nos venimos para acá a comprar unas cosas Y ahí nos lanzamos para allá Para el rancho del Isaac Estuvo buena Estuvo buena la travesía Estuvo buena la aventura Ahí para que chequen ustedes Este es el video Estuvimos con un spot más Estuvimos con los amigos de la aventura Yo Clicando Y el barrio El barrio más Se suscriban a los canales de ellos Entonces Vamos a ver el rol acá A ver que vemos Ahorita que es un miércoles De hecho yo pedí permiso en el trabajo Para venirme para acá No crean que fue Así nada más Y el Carlos también pidió permiso Pero el Carlos ya no tiene vacaciones Me estaba comentando hace rato Que ya Ya se les había acabado las vacaciones Era por un permiso nada más Y yo pues Gracias a Dios si tengo vacaciones Tengo como 22 días Y de ahí estoy agarrando Igual gracias a mi supervisor Que es buena onda Nomás le digo que ocupo un día ahí Y ya Es buena onda Me dice que sí Si nomás se ni pregunta ni nada Nomás dice que sí Me dice que sí Ya De hecho pedí dos días Que es el día de ahora Y el día del viernes Que vamos a ir a A otro mandado A otro A otro lugar Y ahorita pues ya Neta Andamos un poquito cansados Yo ando soleado Ando cansadillo Pero Eso no me quita Que pasáramos aquí a Tecate Y a ver si nos da tiempo ahorita Pasamos a A comprar pan ahí Y Y Bueno esto lo ando siguiendo Pero no Andamos grabando aquí a gusto Vemos que hay gente acá Que están como Creo que están jugando ahí Dominó Son asianitos de ahí De acá de Tecate Que se juntan para Se vienen a pasar la tarde Aquí ellos Se vienen a pasar la tarde Ellos acá a jugar dominó A barajas, no sé qué otra cosa tengan aquí En mente Andan jugando Los señores ¿Quién va ganando pues? No, pues estamos Estamos jugando aquí ¿Quién va ganando más? Me va ganando Él me gana como Como cinco ¿Y usted pierde una o qué? Cinco pesos Yo soy el La porra Él es el No está con ninguno Ni con otro O sea, es justo No, es que lo que nos vamos Palo No podemos decir nada ¿Verdad? Sí, no Ustedes se fijan que no hagan trampa ¿Verdad? No debemos de hablar nada Ándale, qué bien Nada, nada Me ganó tres a Lili Y nos salió ganando Nos salió ganando usted Nos salió ganando Un cincuenta Bátele la bachita ahí Ya tienen rato Ah, ya tienen rato Ah, pues ya Casi un ratito Ahí mañana se viene ¿De Tijos o Mexicales? No, de Tijuana No, de Tijuana No, de Tijuana Chores, chores Aquí se divierte uno todo el día Sí, está padre Aquí ahorita está fresco Ahí está bueno ¿Por qué cree que Que nos venimos para acá? ¿Por qué? Por el frescocito De agusto, ¿verdad? Ahí hay que comer Restaurantes Pero aquí no Casi no se ponen aquí A ambulantes, ¿verdad? Nomás mirar el de los helotes allá Aquí ya está lleno ¿Ahorita? ¿Ahorita o al rato llegan? No, son movibles ¿O es más en fin de semana eso? No, no, no es movibles ¿Sí? Ah, ¿está caminando ahí nada más? Pasan los paleteros Sí, en fin de semana hay artistas allá Ah, sí, pues allá Ya ve que canta un señor allá Ah, sí En domingo ¿En domingo? No, viernes, sábado y domingo ¿Viernes, sábado y domingo? ¿Viernes, sábado y domingo? Sí Ándale ¿Y luego vienes para la revancha, dice? Gracias ¿Vienes a quedar todos en la calle porque ya no hay refacciones? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues a ver si vieron, damos una vuelta aquí y a ver si nos encontramos Ah, sí, sí A veces vienen muchachas de Tijuana Sí Un día me tocó bailar con una y me dio el teléfono Sí, sí, y por eso viene por acá, ¿verdad? Pues sí, pues Vení un grupito de allá de Tijuana Sí De muchachas Estaba joven Porque hay baile también ¿Los viernes, sábado y domingo? No todos los días Pero cuando llegan morros y se alegran Ah, sí Hay baile Y bailamos Aquí tal Y esa morra me dio el teléfono ¿A poco sí? Iba a pensar nada Ah, para allá ¿Vivía allá o iba de visita? No, venía de Tijuana ¿Oh, sí? Era un grupito de mujeres ¿A poco sí? La mayoría es puro chavalón ¿Sí? Puro chavo Casi yo tenía, no le miento, yo tenía ya algunos años que no había papel Tenía rato Puro chavo de la tercera edad Pero pues así, mira, así conseguí un número acá Sí, sí, sí Ya ni yo consigo números Pero no le hablaba a la morra No le hablaba No, pues hombre Bueno, es que hay mucho ambiente ¿Por qué quería el número? Había hablado ¿A qué estuviera jugando ahorita con los tres cartas? Sí, no Las llamacas están jugando Allá, sí ¿Por qué se montonaron más allá y acá no? Pues es que a veces están todos acá y a veces están todos allá En la mañana En la mañana aquí del sol Ajá Entonces se van a jugar en el árbol Y nos mató como aquí había la sombra Ya abajo ahorita solo allá, poquito Aquí se venden dulces, pan, de todo Sí, pero llegan y... Cayó algo ahí Sí, pues está bien, madre ¿Te cayó algo ahí, chiquitlí? No, no le cayó nada No No Está padre, está fresco No, está muy bonito aquí Está bonito, va Está chiquito Tecate Está chiquito Tecate Y te vas al otro parque que está ahí brincando en la vía Ajá Allá están las artesanías del Oaxaqueño Ah, sí Sí, sí Ando con mi amigo, allá lo puso, que se ubica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y allá está el... El parque de la Juárez Y están los encinos Están chiquitos Están chiquitos de parques Y acá me imagino que hay cine, aquí en Tecate, ¿no? ¿En qué? ¿En cine? Sí, pero está allá en el Pedregal Ah ¡Chamacos! ¡Piroco! Dale Ahí van, ahí van ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Aquí a... Ahí se van derecho y... Y llegando al cenóforo... ¿Cruza a la izquierda o derecha? A la derecha ¿A la derecha? Sí Ahí están las orianas, las leyes, ahí están los centros comerciales ¿Dónde está allá? ¿Dónde está allá? ¿Dónde está allá? ¿Dónde está allá? Al Calimax Al Calimax está a la vuelta, está uno y acá está otro Y si se va al derecho, vamos para allá del cenóforo está otro, Calimax Y para allá está el Guadalma Ah, el Guadalma está bonito a dos pisos Sí ¿Dónde está creciendo Tecate acá? Porque yo vivo en Tujuna hace como 23 años Y me acuerdo que antes Tecate estaba un poquito menos y ya está creciendo ahorita No, aquí... Muy cómodo... Antes estaba más o menos... Puro ahí ir a... A conocer lugares, mamás Para nada... Somos gente... Pensionados, jubilados Sí pues... ¿Cómo se llama usted, mamás? Yo me llamo Efraín ¿Cómo? Efraín Efraín Ah, ¿ya se va? Voy a ver estos de acá... Ándale, para que lo haya bien Ya se va, mamás Sí, ya... Voy a ir para llevar la vuelta a Efraín Ándale, que le vaya bien... ¡Saludos! ¡Santihuana! Ya nos vemos Ándale... Y ahorita que ya bajó el sol... Pues se fueron... Se movieron un poco... De ahí donde estaban ellos... De esa mesa... Se movieron un poco para el otro lado... Entonces, este... Vamos a ver qué nos encontramos aquí... Dice que ahorita van a llegar más puestos de comida... Ambulantes... Por lo que chequemos ahí... A ver si... Si compramos algo... Algún aperitivo... Alguno... Algún agüita... Eh... ¡Saludos! Saludos... A ver si encontramos algo para comer ahí... Aunque la neta... El Carlos y... La Chelsea y yo... Venimos bien llenos... Comimos ahorita bastante... Allá abajo... Allá en el rancho de Isaac... Comimos un montón... Bueno mi gente... Ya estoy aquí con el Carlos y la Chelsea... Vamos a ir a que me tomen una foto... Ahí a las letritas de Tecate... Y ya... Y vamos a los panes... Dice el Carlos... Yo sé que estaba adieta... Pero no creo... ¿Qué Carlos? ¿Qué ibas a decir? Ahorita para que me dejes el paro... Toma una foto... Arre ya estás... Ya estás... Ya estás... Bueno mi gente... Pues ahí no se pierdan... Este pequeño vlog... Aquí en el parquecito de Tecate... Miren... Aquí están los jelotes también... Si quieren venir acá... Se comen los jelotes... Me están contando el señor... Que ya ahorita van a llegar... Los... Los puestos de comida ambulante... Para que coman... Bueno pues vamos a tomarnos... Unas fotos aquí al kiosco... Le tomo unas fotos al Carlos... Aquí a la letra de Tecate... Y vamos a ir acá... A la panadería... Por unos pancillos... La neta yo no quería... Estoy a dieta... Estoy a dieta... Bueno... El anicio en enero... La dieta... Vamos a entrar... Vamos a comprar unos pancitos... Ok... Antes vamos a darle pues... Bueno mi gente... Bueno mi gente... Buenas tardes... Ya estamos aquí... Donde lo había comentado... Venimos aquí... A... El pan... El mejor pan de acá... De Tecate... Me voy a grabar muy recién... Porque está grabando... Carlos también... Y ahorita le vamos a tomar... Unas tomas... Vamos a comprar unos pancitos... Para irlos disfrutando... Ahorita en el camino... A Tijuana... Y... Ahorita le buscí a Chelsea... Que ya agarre uno mío... Ya le eche el ojo... Ya le eche el ojo... Unos pancitos... Unos pancitos que están acá... Ya le eche el ojo... Unos pancitos que están acá... Ya le eche el ojo... Unos pancitos... Me despo... Estamos aquí... Aquí estáis... Aquí estáis... Quiero enterrar... Vamos a tener un pancino... como lo voy a hacer yo para agarrar mi pan y para ir blogueando aquí la neta está bien bueno este pan se ve bien rico la neta nada más que pan tan rico pasado de lanzas o pancitos la dieta la vamos a iniciar el año que viene entrando el año que viene iniciamos la dieta ya así que ahorita vamos a entrar con todo lo que se nos ponga adelante pan birria tacos tamales la vamos a entrar duro duro mi gente entonces hay gente hay bastante gente que está comprando pan aquí y allá afuera también hay bastante gente un poco de piña de crema ¿Uno quiere cardíaco? Hay tantas vallanadas que no se han iguales con tu tablero ¿Qué actividad? ¿El cremo no es? ¿Tenemos unos amigos aquí grabando también? Salud, nos vemos la da Merculio también a ver, tres falta... la carne para que tuve si pueden, pueden ir para también las caminas hay andando cercano aquí pues llevan otro de esos como alzúño yo ahora lo como alzúño parece que una manchita de mi hijo no más te pasa te pasa te pasa ¿Ves? ¿Es como el pan que se hizo para los huevos? ¿Esa? ¿No? ¿Suéstame? ¿Esa me va a dejar? No, me llevó a cerradon ¿no? No, 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 no si no se niña que pan no lo traje Yo también voy a agarrar y el Carlos no me da chance para agarrar los panes, porque yo estoy grabando no puedo agarrar los panes, yo tengo una mano, pero el Carlos me dice que se puede agarrar los panes para todos y los de la vida. Voy a dejar de grabar mi gente, voy a dejar de grabar aquí para ir por una charola para agarrar mi pan, porque el Carlos no me hace parar de agarrar un pan para su charola. Bueno mi gente, como pueden ver, ya salí de acá de la panadería, fuimos aquí al pan a comprar, miren lo que traigo acá, y todo esto que está pasando ahorita es culpa del barrio, del barrio Maceo, yo no quería venir, pero este vato me trajo y miren lo que gasté aquí nada más porque este vato me trajo. Mira nada más, alguien va a romper la dieta y yo no, tú tienes la culpa vato, yo no quería pan, mira, Chelsea que onda, mira, lo que me hace hacer tu papá, no manches, pero mira, todo sea por ustedes y por comerme unos pasitos al rato, ahí está. Ok mi gente, gracias por acompañarme en esta pequeña aventurita aquí en Tecate en el parque, viniendo a comprar al acá pan con mi compa el barrio Maceo y la Chelsea, nos estamos viendo amigos. Ok mi gente, ya pues ya nos vamos allá para Tijuana, ya compramos pan, ya nos venimos a despejar un ratito, fuimos a, iba a pasar un accidente aquí, pero nada, todo controlado. Entonces, aquí está, llevo pan allá para mi familia, para mi hermano, para mi cuñada, para mi sobrino Joao, para la mamá de mi cuñada, daña Guillermina, pues ahí hay que compartir también lo que Dios nos da, verdad, si Dios nos bendice con un pan, pues hay que darle la mitad a cada uno porque así debe ser. Un saludo para mi carnal Cali, mi cuñada, un saludo también para mi compa el Pichurri, al Carlos de ahí de mi trabajo, un saludo para Maribel López también, un saludo para allá para Ceci Martínez también por si me está mirando, un saludo para Ingrid también ahí de mi trabajo que me viene a los videos, y a los hermanos de Maribel, que son allá de Oaxaca, también saludos, y pues allá, vamos para Tijuana a degustarnos estos ricos pancitos de acá de Tecate, con un cafecito, bueno, yo no tomo café, pero me voy a meter un chocolatito o algo, un té o algo, para darle baje. Entonces, gracias por estar aquí conmigo, ver este video amigos, nos estamos viendo en la próxima, nos vemos, bye.